Hola a todos, hola a todos mis estimacholas, aquí es Timocho Calimocho comentándonos un gameplay de me trago un like, estamos hoy día en el día especial de los 50 subs espero que ya me estéis dejando en cuanto veis este video los comentarios de ver que reto queréis que haga os di unas ideas en el video de youtubers live si no lo subí antes que este lo habréis visto o si no lo veréis después que este, no lo sé independientemente pero bueno, empezamos en un segundo y ya estamos con el crusader otra vez aquí estoy a 40 mil monedas de conseguir comprarme el griffin o sea que ojalá consiga aquí 10 mil puntos para comprármelo el día de hoy pero no creo ya, porque es solo 10 muertes y muchas experiencias no se puede sacar aquí en este mapa, como sabéis voy a caerme acá atrás un poco de defensa de reparación, que es lo que me gusta hacer con este carro, ya sabéis que es súper divertido estar con este carro de reparación no me deja repararlo ¿por qué? bueno, no pasa nada vamos a ir acá arriba a congelar este tornadito por acá vale, si lo congelo estará súper épico para que lo maten otros demás los demás ahí, o si lo mato yo, pues muy bien dame la primera muerte a mí first kill, first kill, first blood dámelo a mí, joder vale, murder primero para mí first blood, muy bien, empezamos muy bien el día de hoy, súper épico, como estoy diciendo va a ser el día de hoy es un día para acordarse de todos los días de aquí en adelante cuando hacíamos un canal súper grande ojalá que algún día algún día seamos una gran comunidad de estimuchuelos aquí no me importa de dónde seáis de dónde vengáis soy los mejores del mundo sinceramente, este día el día de hoy no fuera nada sin vosotros se hizo invisible el pendejo así de ahí voy a recuperar el fondo de allá también me dan el first aid estoy a punto de morir y a morir bueno, no pasa nada estoy en segundo puesto estamos bien para empezar muchachos vamos a por todas ya sabéis que a mí me gusta siempre ir a por todas aquí en estos mapas uff, vamos creo que empates o 7 o 8 no, no, vamos empates creo ya a ver, ahora enseguida vemos 3, 2, 1 ahora vemos empates vale, estamos empates pero no me gusta estar empates me gusta ganar es lo que me encanta a mí ganar todos los juegos que juguemos y si no os habéis dado cuenta de si es que he subido antes este video que en el YouTube Live os vais a llevar una buena sorpresa en el YouTube Live os lo prometo está súper épico el video me quedó súper épico, eh a ver, voy a congelarlo por ahí este tornado ah vale, es el asca es el asca, es el asca a ver que lo consigo por favor, que lo consiga matar lo consigo matar si consigo una doble baja fuera súper épico vamos, dime que sí por el día de los 50 subs la doble baja épica por favor soporte, vale no pasa nada uff doble soporte doble soporte a falta de soporte sencillo el doble soporte es el día de ahí muchachos ya que no nos pude matar ahí pero bueno, no pasa nada no hay problemas 3, 2, 1 vamos 1, 1, 1 ya estamos ahí para luchar ¿cuánto estoy? tercer puesto tercer puesto no me gusta estar tercer puesto quiero estar en el primer puesto vamos acá a curar este beast de fondo a ver, vale he mejorado esto a nivel 4 esta arma la de reparación no, me lo quitan ¿cómo me lo pueden quitar ahí? estaba recuperando bien, vale vamos a curar acá al sexy beast yeah, you're a sexy beast me están disparando por la espalda quiero repararlo antes de que me maten ese tornadito a ver, por aquí el tornadito a ver, a ver ¿qué pasa? que no se me enfoca bien uff se me fue se me fue la vista se me fue la vista pero lo mato lo mato lo mato lo maté muchachos lo maté a ver por acá por acá por acá muy bien me está quitando vida según él pero no sabe que aquí estamos dos contra uno a ver voy a ir a reparar al beast o al quimera que está ahí atrás si es que se deja reparar en un momento no se deja reparar bueno, no pasa nada disparan de acá atrás uh la la uh la la I will pack uy me va a matar estoy en 5, 4, 3, 2, 1 muerto no ya ahora sí estoy muerto vale segundo puesto mil puntos dos mil casi dos mil vale me acaban de bajar uff no me gusta no me gusta pero no a poco pasa mucho a ver 6, 5, 4, 3, 2, 1 fight last time it's time to fight a ver ahí está el tipo ese y que se cree que ¿dónde vas? no van a creer que te vas mijín odio con esta si otro punto bueno se acaba la partida súper corta no sé ni qué pasó victoria siquiera killer 1 su parte 1 está bien creo que los logros que nos han dado ni me he dado cuenta tercer puesto aquí en cuarto puesto en la general en un salido estaré en tercer puesto supongo tercer puesto sí que estoy tercer puesto en expedición me dan el cuarto en martes estoy segundo joder he matado bastante y en muertos estoy cuarto vale he muerto tres veces no está tan bien pero bueno 3000 monedas 3000 de experiencia y el premio va a ser el el kit uff no está tan bien bueno muchachos espero que os haya gustado el video creo que es un video súper corto de unos 3 minutos como mucho no sé pero bueno trataré de subir otro video más hoy tarde hoy noche de un juego que os traerá algunos recuerdos tal vez tal vez sí tal vez no no sé cuál subir exactamente estoy entre unos 3 juegos que voy a subir pero va a ser un video más o menos especial así que espero que estéis ahí muchachos y que os guste nos vemos en la próxima like si te ha gustado compártelo con tus amigos difunda que el canal existe y nos vemos en la próxima adiós adiós Gracias.